...al final del estribillo. Realmente la producción está muy vacía. Totalmente razón en que la producción está súper vacía, o sea, creo que es un disco con una intención muy minimalista. En algunas canciones incluso me gustaría que estuvieran más desnudas, pero bueno, siempre habría cosas que cambiar, ¿no? Cuando se da este espacio es una manera de que la voz esté en primer plano y reluzca entre todo. Y la verdad que para mí en este disco era muy importante que la voz estuviera en primer plano. El capítulo 4, Disputa, es una canción súper experimental. Esta sin duda es mi canción favorita del disco. Me gusta mucho que esté presente un elemento tan agresivo como las motos. Siempre desde muy pequeña mis padres han tenido afición con las motos y pues bueno, no sé, como que los motores siempre han estado ahí, ¿no? Como un sonido que me es familiar. Y hacía tiempo que tenía ganas de hacer alguna canción donde usara este elemento. Que en la música urbana muchas veces no hay prejuicio y se usa, pero en otros géneros a lo mejor no tiene presencia un sonido de motor. Y la melodía de esta canción, Desde aquí no sales, es una melodía tradicional que he intentado respetarla al máximo. Entonces le propuse a Pablo hacer una canción que estuviera basada en ritmo de seguirilla con motos. Y Pablo empezó a trastear, empezó a, pues no sé, como a colocar los sonidos de una manera mágica y a la vez pues le metimos también frenos. Empezamos como a samplear y a jugar con eso. Y sin duda es mi canción favorita. También creo que el uso de la palma le da un, no sé, como una energía al final de la canción fuerte. Al igual que el sampleo de mi voz gritando, básicamente gritando, grito. Porque creo que es pues el capítulo con más violencia. Madre mía, me acuerdo que esta la grabé pero 10.000 veces. Los adlibs de hecho, me gusta mucho Travis Scott, como hace los adlibs. Creo que es icónico y que ha... Y que su manera de hacerlo pues como que ha condicionado mucho como se hacen los adlibs hoy en día. Y entonces pues sí que me lo he llevado a mi terreno, ¿no? Porque creo que tienen de melodía frigia y con un rollo distinto, pero hay esa inspiración. Baje, bajar, bajar. Baje, bajar, bajar, bajar. Baje, bajar, 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 bajar. Y se va a tomar, 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 y se va a tomar. Mucha ilusión que lo aceptara, porque tengo entendido que es muy difícil que acepte, así que gracias Justin. Me acuerdo que para la canción de Bagdad, Pablo y yo estuvimos escribiendo la letra juntos. Fue una... bueno, fue como difícil encontrar una melodía para el hook, para el estribillo que brillara y que tuviera sentido allí. Y a la vez en las trofas, sí que me acuerdo que las trofas fue más fácil de encontrar. Improvisando melodías, me fue como sencillo encontrar una melodía que tuviera un puente entre el R&B, ¿no? Que estuviera por ahí, y a la vez que resolviera Frigia y que tuviera que ver con las melodías flamencas. Ahora, y es músico, y es infinita. Hay gente que dice cosas como que Rosalía es un producto, pensado por alguna gran empresa. Es un comentario que he visto decenas de veces. Que tiene que haber algún genio maligno detrás de su éxito, que si no, no tiene sentido. Pero no. Que hizo este disco antes de firmar con nadie. Entonces, así es. Hice este disco antes de firmar con nadie. Y la verdad que durante el proceso de hacer este disco, tuve momentos como de mucho nervio, ¿sabes? O de angustia de decir, ¿va a funcionar? ¿Voy a conseguir que alguien apueste por este proyecto? Que yo lo veo tan claro, porque yo tengo la intuición y la fuerza de decir, es que creo que sí, que va a conseguir conectar con la gente, porque por lo menos le estoy poniendo todo el corazón, y le estoy poniendo mimo y no me lo estoy cogiendo con prisa, sino que quiero hacer el disco exactamente como me lo imagino y hacerlo con todos los detalles. Pero no las tenía todas, de que eso fuera a funcionar, ¿no? Entonces sí que lo hice mientras no estaba con ninguna discográfica, como os decía antes. Hace tres meses que he firmado por primera vez. Pero me siento agradecida y contenta de todo el equipo que tengo y de que mi equipo en Sony confíe tanto en mi visión y apueste por un artista que hace música con riesgo. Bien, lo dicen de mí, y no poco. Que hay un equipo detrás... Recuerda al terraplanismo. ¿Qué estilos musicales se van a hacer famosos? O van a dejar que de pronto yo empiece a vender esa marca o algo así. Pero el momento no llega y solo me vendo a mí. Y esto a mí, sinceramente, me recuerda al terraplanismo. A creer que hay una especie de conspiración detrás de alguien que nos engaña. Unos grandes medios que deciden qué estilos musicales se van a hacer famosos o van a dejar de serlo. Que supongo que surge de la falta de contacto y experiencia con cómo funcionan de verdad estas... En esta industria, o sea, la gente que está en la industria sabe que hoy en día ya no se lleva lo de hacer un artista... que una discográfica construya un artista, ¿sabes? Es como... Es bastante antigua esa idea. O sea, quedan algunos artistas que son así, pero la mayoría, la mayoría de gente que veis que una compañía apuesta por ellos son artistas que tienen una visión clara y que ellos son el motor de su proyecto y de lo que hacen. Y en mi caso, claramente yo me siento así. Y soy músico, ante todo. Me he estado formando durante 10 años para ser músico y para poder ejecutar aquello que tuviera en la cabeza a nivel musical. Entonces, es importante que lo sepáis. Que la mayoría de gente que está, no sé, haciendo su trabajo y expuesto, la mayoría de veces no es que haya un equipo detrás ahí pensando... No, es más natural que eso. Claro que hay que hablar de que hay muchos creativos, ¿no? Dentro de un proyecto como, por ejemplo, en mi caso, el mal querer. Yo siempre lo digo, ¿no? Y lo reivindico, que el trabajo en equipo es muy importante. Pero siempre hay alguien que lidera ese equipo. Y en mi caso no es una compañía, soy yo misma, como artista. Hay Philip Kustik haciendo el diseño de este disco. Está Pablo haciendo producción e implicado también incluso en la composición. Hay letristas, hay varias personas que han aportado con frases y con letras en el disco. O Mo con el diseño. O Ferran Echegaray como mente creativa también en la estructura. Pili en los estilismos, mi hermana. En fin, o sea, hay una infinidad de artistas que están implicados. Y creo que es tan importante que sepáis de esto y que sale esto. Quiero terminar el vídeo dando las gracias a toda la gente que está implicada en este proyecto y que ha creído en este proyecto antes de que este proyecto creciera y fuera grande. Que siento que es grande gracias a todos vosotros los que estáis ahí en el otro lado recibiendo esto con cariño y apoyándolo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Que os quiero mucho. Y que sin vosotros yo no podría hacer este trabajo ni podría hacer mi música.